La UNCE firmó un convenio con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para fortalecer la gestión vinculada a la erradicación de todo tipo de violencia y la inclusión y la evaluación de la aplicación de la ley Micaela en el ámbito universitario. Posteriormente se desarrolló una reunión para dialogar sobre los procesos locales de políticas feministas universitarias. No es casual que sea la UNCE y no es que fue aleatorio sino tiene que ver con el enorme trabajo que hace mucho tiempo viene llevando adelante la universidad y también con los vínculos que hemos tejido a lo largo de tiempos. Cuando el Ministerio nace, desde la primera semana, nosotras teníamos muy claro que más allá de todas las cuestiones que había que trabajar y las políticas que había que llevar adelante para transformar e intervenir en la realidad, una realidad que cuando hablamos de género y de diversidad, hablamos de violencia, de femicidios, de desigualdades, de brechas, teníamos absolutamente claro que nosotros teníamos que trabajar para llevar adelante una transformación en el entramado social y cultural que es el que sostiene y reproduce esas violencias y esas desigualdades. Que estemos firmando este convenio también es parte de un proceso histórico, pero que tenemos obligación de acelerar ese proceso histórico y que esas transformaciones tienen que venir del lado, sin lugar a duda, de las políticas educativas y de las políticas culturales. La Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud, conformada por un grupo diverso de organizaciones, entre ellos MOCASE, Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, Vecinos Autoconvocados de Selva e Investigadores de la UNCE y CONICET, organizan el ciclo de charlas La Problemática de los Agrotóxicos desde los Derechos Humanos. En la primera charla se debatió la problemática Justicia Ambiental y Agrotóxicos que tuvo como invitado al doctor Darío Ávila, abogado y referente en Derecho Ambiental, quien explicó acerca de los marcos legales actuales y los conflictos ambientales más resonantes en los que intervino, entre ellos el de las fumigaciones en el barrio Itusaingó, en la ciudad de Córdoba. Es un modelo del agronegocio que vulnera nuestra garantía constitucional en todos sus aspectos. Es un modelo que vulnera el derecho al ambiente sano, vulnera el equilibrio que yo le señalaba que debe existir en el ecosistema. No es apto para el desarrollo humano y, por lo tanto, la actividad productiva tampoco. No solo nos satisface las necesidades presentes, como les decía al comienzo de la charla, sino que también está vulnerando el derecho de nuestras futuras generaciones. Hay buenas noticias y las buenas noticias vienen de este lado. Vienen de parte de la soberanía alimentaria, viene de la recuperación de los territorios, viene por la producción agroecológica. Basta de utilizar venenos para la producción de alimentos, es necesario recuperar las tierras para los pequeños productores, es necesario volver a una economía popular, a una economía regional y es necesario que la gente vuelva al campo y que se termine con la expulsión a raíz de la utilización de los venenos. Se encuentran abiertas las preinscripciones para el cursado de la especialización en gestión pública y la maestría en administración pública. Ambas carreras de posgrado están destinadas a profesionales procedentes de diversos espacios formativos y con vocación en el asesoramiento, la docencia, la investigación, entre otras actividades. Toda la información necesaria se encuentra disponible en la página oficial de la Facultad de Humanidades. Como hablamos de gestión pública y administración pública, estamos refiriéndonos al Estado y sabemos que en el Estado tienen cabida profesionales de todas las disciplinas y además el Estado necesita profesionales capacitados de todas las disciplinas máxime en esta época en la que vivimos, donde el trabajo en equipo es lo de hoy. La carrera aporta elementos teóricos y elementos prácticos para el desempeño en el Estado. En las últimas cortes cada vez más nuestros alumnos son jóvenes. También tenemos gente que ya tiene una trayectoria más amplia. Esto también es muy enriquecedor, el compartir que los alumnos sean de distintas generaciones porque sabemos que la convivencia entre las generaciones como pares se enriquece muchísimo y también, obviamente, te permite un crecimiento cualitativo muy grande. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica y el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la UNCE se informa sobre el llamado concurso de las ayudantías estudiantiles de investigación. Quienes aspiren a formar parte de un determinado proyecto de investigación en calidad de auxiliar alumno deberán completar el formulario de inscripción en la web y enviarlo vía e-mail a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la unidad académica correspondiente. Toda la información requerida se encuentra disponible en el sitio web oficial de la UNCE. Las inscripciones cerrarán el próximo 30 de agosto del corriente año.